¿Qué es lo que dicen los muchachos? Le estoy haciendo un video aquí, le voy a enseñar el edificio de los Avengers Míralo ahí, parece que hay un crimen para aquí ¿Dónde yo tengo el crimen? Déjame ver Oh, ya lo vi aquí Ya, ya Muchacho, pero agarra eso, vamos Yeah, I'm pretty sure I didn't order any more Save me, let's do it No, 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 no Málvaro, pero ese superhéroe lo máximo ¿Qué le pareció el tren de pelea? Ese gameplay Vamos a seguir a la historia, vamos ahí donde tenemos que ir Otro crimen Ey aquí No, 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 we're going to break, break and go, get out of here Stop it, stop it Gracias.